Hola, soy Ana Darder Navarro, licenciada en informática por la Universidad Politécnica de Valencia y mis inicios en el mundo laboral fueron en el sector sanitario, en el Hospital Oncológico de Valencia, en el Ivo. Ahí decían que yo era la responsable de informática, pero yo siempre lo que digo es que hacía un poco de bombero, desde atender al usuario, dar formación, desarrollar aplicaciones, solucionar problemas de conectividad, instalación de redes con ayuda de proveedores externos, configurar servidores, un poco de todo. Estuve trabajando allí 11 años y después decidí, junto con otros tres socios, en estos momentos cuatro, dar el salto al emprendimiento y a crear nuestra propia empresa, la empresa que hoy se conoce como Edicom. Soy socia fundadora y en concreto soy la subdirectora técnica y me encargo de todo el tema de reclutamiento en el departamento técnico, desarrollo del talento, formación y atender a todas las personas en el departamento técnico y ayudarles en su crecimiento. Cuando decidí estudiar en el Politécnico, en concreto, mis padres no dijeron nada. Yo creo que un poco orgullosos de que estudiara, porque un poco era el objetivo de mis padres. Mis padres provienen los dos del sector agrario. Mi padre era una persona muy trabajadora, realmente emprendedora. Empezó siendo agricultor y después ya creó su propia empresa y exportó a Centro Europa productos agrícolas. Y nada, pues se continuaron esforzando para que sus hijos, tengo siete hermanos, que continuaran estudiando. Yo decidí estudiar esta ingeniería. Inicialmente no entraba dentro de mis planes. Yo siempre me ha gustado mucho la química, se me daba muy bien. De hecho, era una asignatura en la que siempre sacaba sobresalientes. Y entonces, pues bueno, quizá por eso, pues casi me decantábamos estudiar una ingeniería química. Pero el que entonces era mi novio, es mi marido y también socio fundador de Dicom. Él estaba estudiando ya informática, él tiene tres años más que yo. Y entonces él me dijo, dice, bueno, dice, ¿tú química? ¿Para qué quieres estudiar química? ¿Para hacer aspirinas toda tu vida? Y yo le decía, pues, algo más poder hacer sin ingeniería química, ¿no? Y bueno, al final un poco él me convenció de que informáticos sabían muy pocos y que realmente estaba todo por hacer. Estamos hablando de hace ya, pues, muchos años de esto, ¿no? Y bueno, pues al final me puse a estudiar informática casi sin saber a dónde iba, ¿no? Y bueno, pues estoy contenta. En mi clase, en primero, éramos unas ocho o diez personas, no éramos más. Lo que pasa que conforme ibas avanzando en los cursos, yo no sé lo que pasaba, pero parecía que las chicas iban desapareciendo. Habían asignaturas en las que había más asignaturas que en las que había menos, pues bueno, pues lo que pasa, ¿no? Hay gente que va superando más o menos créditos, pero bueno, en general, poco, el porcentaje era muy bajo. Seríamos setenta en la clase en aquella época, setenta, ochenta personas. En primero, ¿eh? En los últimos cursos eran muchos menos. Cuando fui estudiante del Politécnico, la verdad es que guardo un buen recuerdo. Mi hija ahora está estudiando también aquí en el Politécnico y por lo que ella me cuenta, por lo que yo veo aquí, las instalaciones, los servicios, ha cambiado muchísimo el Politécnico. Ahora yo creo que aquí están como en un gran colegio, con muchísimos servicios. En aquella época no había prácticamente nada y llegabas aquí y te encontrabas como un poco sola, tú tenías que buscar la vida absolutamente de todo. Pero le guardo un buen recuerdo. Realmente es que venía aquí a estudiar, un buen recuerdo y además una buena atención. En ningún momento me sentí mal ni desplazada, en ningún sentido. En mi época de estudiante yo en ningún momento me sentí discriminada. En ningún momento. La verdad es que yo no recuerdo. Yo he ido a tutorías, a clase de tutorías, contacto con profesores, varones como mujeres. Nunca me he sentido discriminada en el Politécnico, la verdad. No puedo decir que fuera así. Sin embargo, en el mundo laboral, sí. Sí que me he sentido muchas veces discriminada, tanto en el trato verbal, por las palabras que empleaban para llamarme. Muchas veces me han llamado chiquita, cuando estaba ocupando un puesto de responsabilidad. Y algunas personas que han colaborado conmigo, a lo mejor han sido don Luis o don no sé qué. Entonces yo en ese sentido me he sentido discriminada, siendo a lo mejor tenida tres o cuatro años más que ellos. Luego también me he sentido discriminada muchas veces por los proveedores, con un trato muchas veces no profesional. Yo la verdad es que hay determinadas palabras, determinados tratos, que los dejo ya para el ámbito muy íntimo, muy familiar. Entonces en el mundo profesional yo creo que haga todo el mundo, hay que tratarlo por igual, como un profesional ocupe el puesto que ocupe. Bueno, entonces ahí también he sentido un trato un poco discriminatorio, simplemente por comparación. De cómo me trataban a mí, proveedores que, por ejemplo, mi marido estaba de responsable de informática en la Consejería de Cultura y Educación y compartíamos algún proveedor. Entonces yo le contaba a él el trato que me daban a mí y el trato que le daban a él era totalmente distinto, mucho más profesional. Entonces sí que me he sentido discriminada. Y en mi empresa, curiosamente, en algunas veces, por comentarios que han hecho trabajadores varones o hasta incluso clientes, a veces también me he sentido discriminada. Mientras han habido, me encontré en una situación con un cliente al cual le tenemos mucho que agradecer, y al que estimo y aprecio muchísimo, pero recuerdo que él no sabía que el director técnico era mi marido. Y entonces, pues bueno, siempre Ana tal, y cuando me presentaba a otros clientes o a otros colegas suyos, pues la subdirectora técnica de DICOM. Sin embargo, cuando se enteró que el director era mi marido, ya entonces me presentaba como la esposa de José Villatana. Entonces digo, bueno, entonces ¿qué pasa? Digo, no sé, tampoco ahí veía un trato profesional porque eso no venía al caso. De hecho, yo en la empresa tengo parejas casadas y nunca jamás se me ocurre presentarles a nadie como la mujer o el esposo de tal. Entonces, en ese sentido, discriminación yo creo que sí que existe. Estas discriminaciones, yo siempre las he visto positivas, yo creo que me han fortalecido. Me han permitido crecer en muchas ocasiones. Me han hecho sufrir mucho. Porque soy una persona creo que muy sensible, pero me han fortalecido. Me han fortalecido porque me han hecho desarrollar una serie de habilidades para luchar contra ellas y demostrar que si uno está donde está es porque ha trabajado, porque ha luchado igual que otra persona y porque al final está preparada para estar donde está. Entonces, esto lo tienes que hacer con unas habilidades y unas herramientas que tú mismo vas construyendo y te fortalecen en definitiva, con lo cual creces. La mayor influencia que he tenido en mi vida, yo creo que la puedo repartir... En mis inicios fueron mis padres. Yo la verdad es que a mis padres los he visto trabajar mucho, a mi padre llegar muy tarde a casa. Entonces, a mí aquello me marcó. Yo quería una vida en la que, no sé si trabajar tantas horas o no, pero desde luego tener una vida distinta. Y para eso estaba convencida que tenía que estudiar, eso me lo inculcaba mi madre. Entonces, mis padres me influyeron muchísimo. Y después mi marido ha sido la persona que yo creo que también más me ha influenciado y sobre todo ya llevo casado con él más de 20 años y es una de mis mayores influencias. La mujer en el ámbito laboral yo considero que es imprescindible. Es imprescindible porque diversifica la aportación dentro de las empresas. Yo tengo en la empresa algunas mujeres trabajando con nosotras y en el equipo de directivo técnico. Y puedo decir que si ha habido ideas creativas, ante crisis o necesidades organizativas de cambio que hemos tenido, si han habido ideas creativas, en algunas ocasiones o muchas ocasiones han surgido de las mujeres. Y en este sentido yo creo que el hombre es como más conservador. Entonces, a la hora de aplicar un cambio, la mujer aporta ese toque un poco de creatividad. No sé si porque por momentos en los que ha tenido que luchar, lo ha tenido que desarrollar. No lo sé, no sé la fórmula. Pero yo sí que aprecio que hay mucha diversidad de talento y la diversidad enriquece. Entonces, es imprescindible contar con mujeres en el entorno laboral y en todos los ámbitos de la sociedad. Para conseguir la introducción en el mundo laboral y que pueda crecer y progresar a puestos ya directivos y de responsabilidad, se están haciendo algunas cosas a nivel político. Sobre todo lo que se está haciendo es legislando. Al final, cuando se quiere conseguir algo, al final lo que hacen es legislar. A mí eso no me gusta, pero no me gusta y en algunas ocasiones están en contra de estos números. De hecho, a mí, en nuestro consejo de administración somos dos mujeres y dos hombres. Y a mí me han llegado a decir, hombre, cumplís la paridad, parece que es que este hecho adrede. Pues sí, la cumplimos de casualidad. Entonces, a mí no me gusta que esto se legisle, pero he llegado al convencimiento de que es necesario, con lo cual eso es una vía de solución o para mitigar el problema. Pero luego hay mucho por hacer, yo creo, que en el entorno educativo. La verdad es que cuando se habla de crisis económicas o de estos problemas, pocas veces yo he oído hablar, o la lectura que he hecho en internet o información que ha caído en mi mano, pocas veces he oído hablar de la educación y de la formación de los padres. Yo tengo dos hijas y una de ellas, pues hace tres años, pues me comentaba que en el colegio la discriminaban los amigos y que no la dejan jugar al fútbol. Entonces, hay discriminación hoy en la sociedad. Están las escuelas. O sea, los niños en el siglo XXI están diciendo a las niñas que no están preparadas para jugar al fútbol con ellos. Podrán tener más o menos potencial, no lo sé, pero que un niño le diga eso a una niña, para mí es muy significativo. Está claro que luego a nivel deportista de élite ya hay que a veces separar los sexos, y eso lo comprendo, pero que a nivel infantil estas cosas se discutan. Eso luego creo que condiciona a que luego pase que en determinados ámbitos la mujer no tenga presencia. Entonces hay mucho por hacer, a nivel docente, a nivel educativo de las familias y luego a nivel político y social. El problema de por qué no hay más mujeres en STEM, que se llama, en Science, Technology, Engineering, Math, yo creo que esto tiene que ver, no he encontrado ningún estudio científico que pueda avalar lo que voy a decir, sí que he encontrado muchos datos, pero yo creo que se debe a distintas cosas. Sobre todo yo creo que a un tema cultural, un tema de tópicos, y entonces la mujer un poco muchas veces, teniendo los mismos resultados académicos que el hombre, porque las estadísticas sí que lo dicen, en los resultados del PAO los resultados académicos son tontos iguales como hombres como mujeres, pero lo cierto es que a la hora de elegir una carrera científica yo creo que un poco se siente como un poco más débil y le entra miedo de que no va a poder, y eso yo creo que es un problema educacional. Es un problema educacional, de que cuando nos han educado nos ha hecho sentir a veces inferiores, cuando no lo somos. Yo no digo que seamos superiores, somos diferentes. No voy a decir yo nunca que la mujer sea igual al hombre, somos diferentes, por eso aportamos parte de talento que el hombre no tiene y al revés, el hombre aporta parte de talento que la mujer no tiene. Pero no quiere decir que sea incapaz de sacar estas carreras, yo creo que es igual de capaz como pueda ser un hombre. Yo me la he sacado, mis amigas se la han sacado y con los mismos resultados son mejores a veces que los hombres. Entonces son iguales de capaces, iguales de capaces y además con muchas salidas profesionales. Un equipo directivo sin mujeres yo no lo concibo. Yo ya digo, en el equipo directivo actualmente técnico somos dos mujeres, hay 18 personas, solamente hay dos mujeres y somos muy pocas, somos muy pocas, hacen falta más porque aportan un punto de vista muchas veces a las cosas, que mi marido me lo dice muchas veces, dice, es que eres súper atrevida, dice, se te ocurren cosas que a mí no se me ocurren en materia organizativa, y es que yo he observado con la otra mujer que pasa un poco a veces lo mismo, entonces al final aportamos un toque a veces de atrevimiento y de creatividad que es necesario, es necesario a veces para cambiar, para cambiar y mejorar y crecer. El tiempo libre yo lo dedico principalmente a mi familia y a mis hijas, cada vez me dejan menos tiempo dedicárselo porque la mayoría tiene 19 años y la pequeña va a caminar 17, pero esa ha sido siempre mi pasión, aparte de mi marido por supuesto, mi familia, mis padres, y luego también mis amigos y el deporte, siempre he sido muy deportista, luego tuve unos problemas y he practicado casi todos los días hacia algo, corría, nadaba, jugaba al tenis, tuve unos problemas de salud y luego me relajé un poco, tuve que tirar el freno de mano, que digo yo, pero bueno, sí, soy una persona activa, me gusta mi tiempo libre estar al aire libre. Yo el consejo que daría es que aquella estudiante, aquella mujer, que realmente sirva para las ciencias, se le dé bien la física, se le dé bien la química, se le dé bien la lógica, se le dé bien el dibujo técnico, las matemáticas y le guste pensar y crear, que no se lo piense, tiene que hacer una ingeniería. Para el futuro a mí me gustaría, y ese es un objeto de, como tengo que empezar con mis hijas y a eso se lo estoy inculcando, que piensen que hay cosas que no es necesario que las hagan ellas, yo al principio eso me ha pasado cuando tuve hijas, pensaba que yo era imprescindible, y ese es el gran problema que tiene la mujer, que se cree que es imprescindible para el desarrollo de su familia, y no es imprescindible, es necesario igual como es su padre, y eso muchas veces a mí me ha limitado. Entonces eso lo tienen que tener claro desde el principio, que las tareas se reparten y tienen que buscar una pareja, que eso también lo comparta, lo comprenda, y le ayude a desarrollarse igual como se pueda desarrollar él. Y me imagino un futuro mucho mejor que este, con mujeres y hombres mucho más preparadas, muchos más humanos, muchos más sociales, que nos ayuden a crear un mundo mejor y más sostenible.